caras largas desánimo incredulidad todo eso pasaba en las gradas del morelos porque morelia no era capaz de ganarlo en los 90 minutos ante un rival aparentemente inferior unos pocos se esforzaban en animar pero no era suficiente los penales llegaban y el equipo se encomendaba a los jugadores y al portero algunos en algo aún más grande comenzaban los tiros y la cobra metió un susto a la afición que fácilmente se olvidaba porque ramírez se ponía la capa de héroe atajando un riflazo a su lado derecho que se festejaba como lo haría el mismísimo bicho la alegría duraba poco porque el canario erraba su siguiente disparo y regresaban esas caras esas caras de angustia esas que dudaban del pase a la liguilla los disparos continuaban y el guardameta rojo y amarillo comenzaba su juego mental que si bien a la primera no daba resultados terminaría funcionando en el último penal de alebrijes de oaxaca la alegría regresaba pero estaba en manos del capitán cambiar su penal por el pase y así fue de desma mandaba un misil hasta el fondo de la portería que en la grada se festejaba con fervor porque atlético morelia está instalado en cuartos de final